¿Qué es el problema de los proyectos culturales de la ciudad? El 0.64% para la Secretaría de Cultura, el 0.64% del presupuesto. Al día siguiente estaba el presupuesto definido en 5%, es decir, en una decisión política. Y en esa decisión política de hacer con el 5% una verdadera transformación cultural, vos ya tenés una herramienta clara. Es decir, a partir de ahí vos podés escuchar más, vos podés recoger más, vos podés potenciar más. Porque si vos construís un discurso de la importancia de la cultura en la transformación de la ciudad, si vos construís una conceptualización, un esquema, vamos a transformar la ciudad desde la cultura. Pero luego vas al presupuesto y tiene el 0.64%, pues decir, bueno, muy buenas las intenciones, muy bueno el discurso, pero aquí no se puede hacer absolutamente nada. O sea, da para lo que da. Entonces yo creo que hay un primer elemento. En Latinoamérica tenemos que ser capaces de convertir a la cultura en una de las prioridades de los presupuestos públicos, en lo local, en lo regional y en lo nacional. Eso es, sin eso, muchos otros discursos están mandados a recoger. Nosotros, de hecho, cuando presentamos candidatura presidencial a través del Partido Verde, proponíamos que en Colombia el presupuesto nacional sea al menos del 1% para la cultura. Hoy la cultura en Colombia, cuanto más, recibe el 0.18%, o sea, nada, 18 centavos de cada 100 pesos para la cultura. Eso no tiene sentido. Es imposible construir un proyecto cultural nacional con 18 centavos de cada 100 pesos. Si fuera un peso de cada 100 pesos, pues bueno, tendríamos otras posibilidades. Eso es lo que hay que convertir. Pero una segunda cosa de las que falla es pensar en la cultura como un adorno para la sociedad, o pensarla como en un accesorio para la sociedad, o pensarla simplemente también en el asunto de bellas artes. Entonces, retomando una expresión de Javier Brun, en el curso que hicimos en Rosario, hay una pirámide donde la cultura culta, por decirlo en términos tradicionales, está arriba, y la cultura comunitaria, la cultura de base, esa que llaman que no es cultura culta, pues entonces, bueno. Y muchas organizaciones se dedican solo a esto, a la orquesta sinfónica, al museo de bellas artes, a la danza clásica, en fin, pero dejan aquí abajo, sin respaldo, a los grupos de rap, o a los movimientos de rock, o a los muralistas, o a los grafiteros, o a los proyectos de memoria cultural, o a los proyectos de patrimonio, o a los proyectos de planes de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender esa cultura como, está bien, como una pirámide, pero de pronto pues es una pirámide invertida, y es, empecemos por construir la cultura desde la base, metamos proyectos culturales en toda la extensión de los asuntos municipales, convoquemos a otros, hagamos alianzas público-privadas, sacar una ciudad adelante no es solo tarea de un alcalde, o de una alcaldía, o de unos funcionarios públicos, es tarea de toda la sociedad. Nosotros hemos dicho, Alejandro, que la ciudad tiene que ser una causa común, que la ciudad no puede ser una causa de un alcalde, una causa de un político, la ciudad tiene que ser una causa común, y si la entendemos como una causa común, esa pirámide se puede agrandar muchísimo. ¿Qué hacemos con el sector educativo? ¿Qué hacemos con el microcomercio? ¿Qué hacemos con los comerciantes de las cámaras de comercio y otras entidades parecidas? ¿Qué hacemos con las ONGs? ¿Qué hacemos con las universidades públicas y privadas? Entonces, cuando vos empezás a sumar, puede generar otra cosa. Bueno, una falla que nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo, es que producimos poco conocimiento intelectual, o sea, sistematizamos poco, somos malos para la gestión del conocimiento, tenemos puntualmente cositas que producimos, pero eso no logra recoger lo que en siete años y medio hemos hecho, y nos falta procesarlo mucho, analizarlo mucho, hacer balances críticos y autocríticos de lo que hemos hecho, llamar a otra gente a que nos diga cómo nos ve y que nos empiece a mirar también con lupa a ver qué pasa desde otras realidades y cómo nos vende de otras realidades, y generar con eso, digamos, un mayor conocimiento a partir de lo que Medellín ha hecho. Lo que Medellín ha hecho es transformador, pero hay que mirarlo con lupa para ver realmente de ahí cuáles lecciones positivas y negativas se pueden sacar para otros conocimientos.